abrimos el catálogo de lara los zapamates con este bonito zaino nacido el 10 de noviembre de nombre andy roddick es un hijo de samin chien y sharapoa por piki starfox por johnny prospect y estrella alegre por emboaba tiene hermanos ganadores como andy murray ganador de 11 carreras entre maroña las piedras y el zinc de colonia como monfield ganador de tres carreras entre maroñas y las piedras raonic ganador de dos carreras en maroñas con un segundo puesto en el hándicap especial pastor victorica estricoba ganadora de tres carreras en maroñas con un tercer puesto en el campeón de staff y un cuarto en la asamblea general legislativa y ashley está en training y al momento es ganadora de tres carreras 12 maroñas y una a las piedras pertenece a la familia entre otros de aranza mejor velocista ganadora de nueve carreras y varios clásicos aranza menos MaxSONRE60 Moussons 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 CI Moussons Moussons Gracias por ver el video.